lo más importante de un anime es su historia y los personajes pero también están los openings y los endings que nos encantan y no paramos de escuchar pues en Naruto Shikuden tenemos varios openings y endings muy buenos que son inolvidables y muy populares pero a mi opinión algunos de estos merecen ser más reconocidos por los buenos que son y por lo que nos dan a entender por la letra de estos pues a mi opinión personal hay un ending en Naruto Shikuden que merece ser más reconocido y es el ending número 7 llamado Long Kiss Goodbye pues este ending nos habla del amor entre Asuma y Kurenai y de la última vez que Asuma ve a Kurenai cuando la ve de lejos por su ventana antes de ir a pelear contra Hidan y es que literal este ending es una despedida de Kurenai a Asuma y bueno por si no recuerdan este ending se sitúa en el episodio 78 al 90 en el arco llamado Misión Subjugación de Akatsuki donde Asuma muere y comentándoles un poco sobre el video del ending que les puedo decir es bastante bonito y también es algo de nostalgia y es que es muy bonito ya que sale Sakura, Kurenai y Ino en unas escenas que se ven bastante bien pero lo más triste del video y lo que nos rompe en llanto a casi todos o a todos es cuando al final del ending vemos como la mano de Asuma sujeta a la de Kurenai para luego desaparecer y despidiéndose de ella en el puente para mi es uno de los mejores endings de Naruto Shikuden pero que opinan ustedes creen que este ending merece ser más conocido que yo no lo he visto en ningún top de endings de Naruto Shikuden ni de animes en general y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video y les haya entretenido caso importante sobre el ending de Naruto Shikuden que merece ser más conocido y popular pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós Chau!